Hablar de esto es un reto, pero yo necesito que usted empiece a recordar lo que usted olvidó. Y yo no estoy hablando de lo que usted hizo ayer, lo que usted hizo hace años atrás, sino prácticamente su vida antes de la materia. Mire el siguiente precepto. Dice, para recordar quiénes somos, escuche, necesitamos olvidar lo que nos dijeron que éramos. La religión ha desarrollado una pseudo-identidad en nosotros. Pseudo es falso. Identidad viene de idea, la idea falsa que yo creo, acerca de mí mismo. De manera que la personalidad tiene que ver con máscara y de ahí también nace la hipocresía. Hipocresía es cuando usted tiene una identidad que no le corresponde. Ellos establecen, según la leyenda sufí y otras leyendas, a manera generalizada de la historia humana, que nosotros, antes de nacer, en el estado embrionario y en el desarrollo del feto, estuvimos recibiendo una impartición del mundo de arriba. Al momento del nacimiento, dice que un ángel, específicamente el ángel protector, el ángel escolta o el ángel de la guarda, sella en nuestros labios, escuche, toda la Torah que nosotros aprendimos. Y en la Torah está unificada, es la base de toda la ciencia. Nuestras almas bajan, porque ya existía y se lo voy a probar por la palabra, y ya cuando salimos acá a la materia, olvidamos la vida en el vientre y olvidamos la vida en el mundo espiritual. Por eso es que dice el statement, para recordar quiénes somos, necesitamos olvidar lo que nos dijeron que éramos. Dice entonces el texto, que ese ángel coloca su dedo aquí, en esta parte, miren, en esta cuenca. Se dice que es la huella prácticamente dactilar del ángel protector, donde selló el conocimiento de todas las cosas, de manera que ya su alma sabe de astronomía, su alma sabe cuántas gotas hay en los océanos, su alma sabe acerca de todas las galaxias, su alma en su Neshamá tiene toda esa información. ¿Cuál es el problema? El problema es que usted tiene alnesia, yo tengo alnesia. Por eso para nosotros, aprender significa recordar. Porque no nos recordamos de la vida en el vientre y no nos acordamos de la vida en el mundo de arriba. Ahora, eso suena muy bonito, muy interesante. Vamos a contextualizar eso, y ese va a ser mi trabajo, en términos de Torah. Porque si hacemos ese clic y activamos la conciencia, vamos a recordar nuestra identidad, y recordar nuestra identidad va a fortalecer el lugar secreto, de manera que vamos a vivir en un eterno Shabbat, y de manera que vamos a vivir eternamente dentro de la protección y el escudo de Hashem. Es que copa del olvido, es porque cuando se sella, escuche ahí, una gota de suero prácticamente, es el texto de Nahamadi, ahí nos da la amnesia. Salmos 60, pasus 3, usted puede registrar eso, Salmos 63, aquí hay un texto que la literalidad, a primera instancia, pareciera no decir mucho, pero cuando empecemos a romper las cáscaras, vamos a compaginarlo con lo que acabo de establecer. Tú has hecho sufrir mucho a tu pueblo, nos has hecho beber un vino que aturde. Este conocimiento del secreto, nos están diciendo, ese ángel nos dio a beber de una copa, con la información que sella, para que nos olvidemos de esa vida anterior. Por esas razones que experimentamos los fenómenos del déjà vu. Una vez sella, y pone el dedo aquí en esta cuenca, en ese espacio, él le susurra a nuestra alma, y el ángel le dice, aprende y olvida. Por esa razón, cuando usted quiere que alguien haga silencio, ¿qué usted hace? Su alma inconscientemente, está recordando, en ese momento, donde el ángel selló sus labios, para que usted no recuerde, su vida anterior, es decir, en los mundos espirituales, de manera que la asignación de alma, para aquellos que están preguntando, ¿cuál es su asignación de alma? En primer lugar, su asignación de alma, es recordar. ¿Y cómo usted recuerda? Usted recuerda leyendo la Torah. Por eso, cada día que pasa, usted no me lee Torah, es un día que usted vivió en el cuerpo, en la materia, pero usted vivió en condición de muerto. ¿Qué es lo que usted está haciendo?